Cuba Información De gorjas son y rapidez los tiempos Corre cual luz la voz en alta aguja Cual nave despeñada en cirte horrenda Húndese el rayo y en ligera barca El hombre como alado el aire yende Así el amor sin pompa ni misterio Muere apenas nacido, desasiado Jaula es la villa de palomas muertas Y ávidos corazones Si los pechos se rompen de los hombres Y las carnes rotas por tierra ruedan No han de verse dentro más que frutillas estrujadas Se ama de pie en las calles Entre el polvo de los salones y las plazas Muere la flor el día en que nace Aquella virgen trémula que antes a la muerte daba La mano pura que ha ignorado mozo El goce de temer aquel salirse del pecho el corazón El inefable placer de merecer El grato susto de caminar en prisa en derechura Del hogar de la amada Y a sus puertas como un niño feliz romper en llanto Y aquel mirar de nuestro amor al fuego Irse tiñendo de color las rosas Ella que son patrañas Pues quién tiene tiempo de ser hidalgo Bien que sienta cual aureo vaso O lienzo suntuoso Dama gentile en casa de magnate O si se tiene sed se alarga el brazo Y a la copa que pasa se le apura Luego la copa turbia al polvo rueda Y el hábil catador manchado el pecho De una sangre invisible sigue alegre Coronado de mirto su camino No son los cuerpos ya sino desechos Y fosas y jirones Y las almas no son como en el árbol fruta rica En cuya blanda piel de almíbar dulce En su sazón de madurez rebosa Sino fruta de plaza que a brutales Golpes al rudo labrador madura La edad es esta de los labios senes De vinillos humanos esos vasos Donde el jugo de lirio a grandes sorbos Sin compasión y sin temor se bebe Tomad, yo soy honrado y tengo miedo Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un poema que se llama Amor de ciudad grande Es uno de esos poemas que forman parte De los versos libres de José Martí Volvemos a José Martí Es su poesía Es uno de los torrentes poéticos más importantes Que ha parido la nación cubana Y que ha parido la lengua castellana Y por eso volvemos a sus versos Estos poemas oscuros, difíciles Estos poemas sueltos Escritos en los Estados Unidos En el tiempo en que Martí vivió En aquella ciudad A partir del año 1880 Voy a seguir leyendo poemas De sus versos libres José Martí, como ya sabemos Un poeta que no necesita presentación Es uno de los torrentes poéticos Más importantes de la isla Y es el héroe nacional de Cuba Con una poesía que encandila Que encante y asombra Por su calidad, por su belleza Y por su misterio Voy a leer otro poema Que se llama Medianoche Oh, qué vergüenza El sol ha iluminado La tierra El amplio mar en sus entrañas Nuevas columnas a sus naves rojas Ha levantado el monte Granos nuevos Junto en el curso del solemne día A sus jaspes y breñas En el vientre de las aves Y bestias nuevos hijos Vida que en forma cobran En las ramas Las frutas de los árboles maduran Y yo, mozo de gleba He puesto solo Mientras que el mundo gigantesco crece Mi jornal en las ollas de la casa Por Dios, que soy un vil No en vano el sueño A mis palios ojos es negado No en vano por las calles titubeo Ebrio de un vino amargo Cual quien busca fosa ignorada Donde hundirse Y nadie su crimen grande Y su ignominia sepa No en vano el corazón Me tiembla ansioso Como el pecho sin calma De un malvado El cielo, el cielo Con sus ojos de oro me mira Y ve mi cobardía Y lanza mi cuerpo fugitivo Por la sombra Como quien loco y desolado huye De un vigilante que en sí mismo lleva La tierra en soledad La luz en fría ¿A dónde iré que este volcán se apague? ¿A dónde iré que el vigilante duerma? ¡Oh, sed de amor! ¡Oh, corazón prendado! De cuanto vivo el universo habita Del gusanillo verde En que se treca la hoja del árbol Del rizado jaspe En que las ondas de la mar se cuajan De los árboles presos Que a los ojos Me sacan siempre lágrimas Del lindo bribón gentil Que con los pies desnudos En fango y nieve diario Aflor pregona ¡Oh, corazón! Que en el carnal vestido No hierros de hacer oro Ni belfudos labios Glotones Y sensuosos mira Sino corazas de batalla Y hornos Donde la vida universal fermenta Y yo, pobre de mí Preso en mi jaula La gran batalla De los hombres miro Voy a leer otro poema Que se llama Isla famosa Y dice así Aquí estoy Solo estoy Despedazado Ruge el cielo Las nubes se aglomeran Y aprietan Y ennegrecen Y desgajan Los vapores del mar La roca ciñen Sacra angustia Y horror Mis ojos comen ¿A qué naturaleza Embravecida Aquel estéril Soledad En torno De quien de ansia De amor rebosa Y muere Donde Cristo Sin cruz Los ojos pones Donde oh Sombra enemiga Donde Lara Digna por fin De recibir mi frente En pro de quien Derramaré mi vida Rasgose el velo Por un tajo ameno De claro azul Como en sus lienzos Abre entre los mazos De sombra Días famoso El hombre triste De la roca mira En lindo campo tropical Galanes Blancos y venus negras De unas flores fétidas Y fangosas coronados Danzando van A cada giro nuevo Bajo las Los muelles Pies La tierra cede Y cuando en ancho beso Los gastados labios Sin lustre Ya trémulos juntan Sáltanse De los labios A boreras Aves tintas En hiel Aves de muerte Y voy a terminar Con otro de los versos libres Estos poemas Que tienen como telón de fondo La ciudad de Nueva York En los años 80 y 90 A los espacios A los espacios Entregarme quiero Donde se vive en paz Y con un manto de luz Un gozo embriagador Hinchido Sobre las nubes blancas Se pasea Y donde Dante Y las estrellas viven Yo sé Yo sé Porque lo tengo visto En ciertas horas puras Como rompe su cáliz Una flor Y no es diverso Del modo no Con que lo quiebre el alma Escuchad Y os diré Viene de pronto Como una aurora inesperada Y como la primera luz De primavera De flor se cubren Las amables lilas Triste de mí Contaros lo quería Y en espera del verso Las grandiosas imágenes En fila Ante mis ojos Como águilas alegres Vicentadas Pero las voces De los hombres Echan De junto a mí Los nobles aves de oro Ya se van Ya se van Ved como rueda La sangre de mi herida Si me pedís Un símbolo del mundo En estos tiempos Vedlo Un ala rota Se labra mucho el oro El alma apenas Ved como sufro Vive el alma mía Cual sierva Una cueva acorralada O no Está bien Me vengaré llorando